¿Pérez tiene el mío o no tiene? Pero bueno, hay que poner... Bueno, nuevamente el rastreo satelital sirvió para localizar una motocicleta minutos antes robada y se pudo dar felizmente con el vehículo en una exitosa operación policial intervención que salió redondita porque se pudo dar con el vehículo y también con la persona que tenía en guarda el vehículo en una vivienda no se sabe si fue esta chica la que robó o le dejaron en su casa ella no quiso hablar, es de suponer que ya será asesorada por algún abogado ¿Apareció en su casa? Sí ¿La moto que no es suya? Exactamente Y bueno, tenemos la historia No, hay que agarrar cosas ajenas ¿Me robaron la moto a ellos? Sí, me robaron mi moto Estaba hasta... Estaba en una reunión en la casa de mi presidente y al salir ya no encontré más y como tengo el sistema de GPS empezamos a seguir con la empresa Encontramos una patrullera y seguimos hasta encontrar la casa, milla lisa Sería milla bonita creo que es la dirección ¿Usted es una persona? Una... Una chica No, sí, sexo femenino ¿Ella estaba en la moto? No, ella estaba en la casa, en la casa de ella estaba Y cuando entraron los policías ella reconoció que alguien le dio que guarde ahí la moto Ah, ya, o sea que no fue... ¿Ella la que robó? Ella dice que no, ella dice que le dieron a ella y ella guardó en su casa Entonces le pidieron que guarde nomás Estaba un hermano con ella que no sabía nada de la moto Había otra moto más, pero la mía es la que se sacó de ahí ¿Estaba en perfectas condiciones todavía tu moto? No, mi moto ya estaba sin chapa y le quitaron... Yo tengo una calcomanía en la institución, ya del cuartel Le quitaron la calcomanía, la habilitación y la chapa Eso es lo que... ¿En la calcadilla? Sí, por suerte, le agradezco a los oficiales ya que hoy es su día, ¿verdad? ¿Le importan este sistema de rastreo ahora? El sistema de rastreo, el GPS Cuesta... O sea, es bueno tener ya que una pequeña inversión ¿Qué pasa con la moto? Estoy pagando un monto mínimo, mensual Ya hace 8 meses, 6 meses tengo la moto Y al retirar la moto ya activé el sistema María Santa Cruz De reunión, salimos ahí a la vereda y no estaba la moto Leímos que fue una joda así de los chicos, entre el grupo No, no, nos robamos la moto, listo Y ahí llamó a rastreo y miró en su celular y estaba la dirección en Villa Liza Llamamos a la comisaría, no venía todavía porque ya, viste la necesidad de acción Y salimos en dirección al objetivo, donde estaba marcando Y encontramos a esta patrullera en la esquina de Palma, adentro, Villa Liza Le dimos la novedad y vámonos Salimos todos atrás de eso, ya otras comisarías ya llamaban por teléfono Para verificar si era cierto, se les fue dando los datos Y nos fuimos atrás de ellos y, pero te digo, 3 camionetas convergieron en el lugar O sea que no solamente fue el tema de la comisaría esta, sino que el móvil este que fue Lleva realmente, este otro locuto acá, que mi hijo que es de bombero también Que está con buen trabajo el lugar Sí, espectacular El trabajo de la policía hoy fue clavado al lugar Efectivo También es gracias al Google Más, viste que hoy Google Más te marca ahí y vos llegás Pero hoy estamos felices porque al menos no nos robaron una moto O sea, robaron pero se la compró Sí, sí, se la compró, ahí está Estamos felices